¡Suscríbete! ¡Chuli, ahora salvo! Sí, sí, tienes razón, baby. Pago dos a uno, que gana mi mamá. Y yo pago tres a uno, que también gana mi mamá. ¿Qué? Nadie me va a apostar a mí. Cuéntame. ¡Más nada! Tú te llevas y no te aguantas. Tú te llevas y no te aguantas. ¡No me llevas y no se aguanta!